Bueno, en este momento hablamos con Vallillo, mejor conocido Vallillo Papeleta, los murciélagos. ¿En qué están los murciélagos? Tú sabes, como siempre, trabajando para llevarle lo mejor al pueblo. Este año venimos con mejores propuestas, ya que queremos unirnos todos los grupos, para ver qué hacemos. Ahora mismo estamos en una reunión aquí en el ayuntamiento, estamos en espera de una respuesta que nos van a dar. ¿En qué quedaron en la reunión? ¿Qué le prometieron? Todavía no nos han prometido nada, porque estamos esperando la respuesta que esta semana, no sé cuándo nos la van a dar, pero nos la van a dar pronto la respuesta. ¿Ustedes van a salir este año? Todos los años vamos a salir, todo depende de las respuestas que nos den este año. Entonces, mándale un saludito a toda la gente que lo siga a ustedes. Nada, un saludo a mi pueblo querido Jarabacoa, un saludo para toda mi gente. Ya ellos saben que los murciélagos lo que le dan es amor y cariño a este carnaval, y que viva el carnaval. Y ahora hablamos con Papo, es el hombre fuerte de los fieles difuntos. El grupo de ustedes, ¿cómo va? ¿Se está preparando para salir? Sí, nos estamos preparando, hemos hecho muchas cosas, ahora venimos innovando. También tenemos un nuevo enlogan de nosotros que se llama, los fieles difuntos, los monstruos del carnaval de Jarabacoa. Y es, Papo. Entonces, nosotros venimos, ya tú sabes, venimos durísimos este año, y son 16 que tenemos. ¿Qué opinión puede emitir acerca de la reunión que realizaron en la sala capitular? Nada, están en negociaciones la gente, cuando termina la negociación, entonces después yo te expreso, yo te expreso eso, lo que se hizo aquí, la negociación. A lo que tú pudiste escuchar, el carnaval va a ser vendido al grupo Medrano, supuestamente, o están en negociaciones todavía. Todavía, todavía no he escuchado esa parte, nada. No sé si han negociado con esa gente, no sé. Pero desde que, tú sabes, como te acabas de decir anterior, que desde que tenemos esa respuesta, entonces yo te puedo decir. ¿Qué cosa nueva le traen ustedes a todos los seguidores del grupo Los Fieles Difuntos? Bueno, nosotros venimos con algo que nunca se ha visto aquí en Jarabacoa. Un color, un color diferente a todos los grupos. Un color de innovación. Muchísimas gracias, papo. Como ya tú sabes, a la audiencia.